Hola, soy el Lorax. Bienvenidos a Emotivate con la lectura. En esta entrega vamos a leer uno de los clásicos de Dr. Seuss, conocido por sus grandes aportes a la alfabetización inicial en los Estados Unidos. Por ello, en la fecha de su nacimiento, se celebra el Día de la Lectura en este país. Pleaños sin cuenta, ya no quiero perder la cuenta. Si tú me ayudas a cuidar la naturaleza, viviremos muchos más. ¡Qué belleza! El Lorax de Dr. Seuss En las afueras del pueblo, donde el tresésped crece y el viento huele amargo cuando sopla y se mece, y no cantan los pájaros, salvo un cuervo malvado. Allí está la calle del Lorax Isado. Entre el tresésped dicen que había, y si miras bien, allí está todavía. El sitio en que el Lorax estuvo tanto tiempo como pudo, hasta que se lo llevaron un día. Pero, ¿quién era el Lorax? ¿Por qué estaba allí? ¿Por qué se lo llevaron de ese confín, de las afueras del pueblo, donde el tresésped crece? El viejo fue una vez, aún vive aquí. Pregúntale, él sabe, quizás te lo diga a ti. ¿Qué es el Lorax de Dr. Seuss Y, deep in the grigal grass, some people say, if you look deep enough, you can still see today, where the Lorax one stood, just as long as he could, before somebody lifted the Lorax away. What was the Lorax, and why was it there, and why was it lifted and taken somewhere? From the far end of town, where the grigal grass grows, the old one's leader, still lives there. Ask him, he knows. No verás al fue una vez, no llames a su puerta, está en el lerén, encima de su almacén, acechando bajo el techo en su lerén frío, cosiendo su propio atavío, con hierbas de distraje mullido, y en las húmedas noches de agosto, atisba solapado, por la persiana entreabierta, y a veces, si tiene ganas, cuenta cómo el Lorax fue llevado. Quizá te lo diga a ti, si le pagas de contado. You won't see the one's leader. Don't knock at his door. He stays in the lurking, cold under the roof, where he makes his own clothes out of Miff Moffat's move. And on special dank midnights in agosto, he peeks out the shutters, and sometimes he speaks, and tells how the Lorax was lifted away. He'll tell you, perhaps, if you're willing to pay. Por un grueso cordón, bajará un balde de latón, échale quince centavos y un clavo, y el caparazón de un caracol bravo. On the end of a rope, he lets down a tin pail, and you have to toss in fifteen cents, and a nail, and the shell of a great-great-great-grandfather's nail. Subirá el balde después, para ver si le has pagado, y hará una y otra vez la suma con gran cuidado. Then he pulls up the pail, makes a most careful count to see if you paid him the proper amount. Esconderá lo cobrado, discreto, en un lugar secreto, en un agujero extraño, de su guante grugrugano, y después gruñirá. Te hablaré por mi fono murmullido. Los secretos que yo sé son sólo para tu oído. Then he hides what you paid him, away in his knop, his secret strange hole, in his grúbulos globe. Then he grunts, I will call you, by whispering my phone, for the secrets I tell, and for your ears alone. ¡Plaf! Baja el fono murmullido a tu oído, y las palabras de fue una vez suenan todas al revés, porque tienen que pasar por una manguera vieja, que las hace resonar como un murmullo de abejas. Ahora sabrás, dice con un relinchar de dientes morados, porque el loras un día de aquí fue llevado. Esto fue hace mucho tiempo, hace mucho, mucho tiempo. Slop! Down slops the whispermaphone to your ear, and the old one's ears whispers are not very clear. Since they have to come down through a sneerly hose, and he sounds as he had, smallish bees up his nose. Now, I'll tell you, he says, with his teeth sounding grey, how the lorax got lifted and taken away. It all started way back, such a long, long time back. Hace mucho tiempo, cuando el césped era un verde, y tenía agua el estanque, que recuerde, y eran limpias las nubes, y la canción de los cisnes cisneros llevaba el aire gustoso, llegué una mañana a ese lugar glorioso, y los árboles fue lo que vi primero, los árboles trúfula, los pompones de trúfula en el sendero, meciéndose al viento mayanero. Way back in the days, when the grass was still green, and the pond was still wet, and the clouds were still clean, and the song of the swummy swans rang out in space. One morning, I came to this glorious place, and I first saw the trees, the trúfula trees, the bright colored tuft on the trúfula trees, mile after mile in the fresh morning breeze. Y bajo los árboles, vi los barbaloos marrón, retosando en sus trajes barbapillón, dándose con los frutos de trúfula un fiestón. And, under the trees, I saw brown barbaloos frisking about in their barbaloos suits, as they played in the shade and ate trúfula fruits. En el estanque susurrante, se oían ruidos y sonidos, chapoteos y chasquidos de los peces zunzumbados. From the ripples pond came the comfortable sound of the hummingfish humming while splashing around. But, esos árboles, esos árboles, los árboles trúfula, esos árboles, había buscado toda mi vida unos árboles así, de copas suaves como tejidas en fina seda carmesí. Tenían el dulce olor del licor de picaflor. Me dio un gran brinco, feliz el corazón, y con gran ahínco descargué mi carretón. Pero esos árboles, esos árboles, esos árboles, esos árboles trúfula, All mi vida he estado buscando por árboles como este árboles. El touch de sus árboles era mucho más sostenible que el árbol, y los sabía de dulce olor de frío, buttery milk. I felt a great leaping of joy in my heart. I knew just what I had to do. I unloaded my cart. Un pequeño taller construí en un instante. Tale un árbol trúfula por primera vez. Y con su pompón tejí un bello tapante, con hábil habilidad y rápida rapidez. In no time at all, I had built a small shop. Then I shopped down a trúfula tree with one shop. And with great skillful skill and with great speedy speed, I took the soft soft and I knicked at knit. Apenas acabé, escuché un achón. Miré y vi salir de sopetón algo del tocón. Del árbol que talé, era una especie de hombre. Describirlo es difícil. Puede que te asombre. Era chicón y viejón y marrón y musgón y su voz un bozarrón, chillón y muy mandón. The instant I finished, I heard a gasoom. I looked. I saw something pop out of a stump of the tree that I shopped down. It was sort of a man. Describe him. That's hard. I don't know if I can. He was shortish, and oldish, and brownish, and mussy. He spoke with a voice that was sharpish and bossy. Señor, dijo con un estornudo estornudado. Soy el Lorax. Hablo el nombre de los árboles, porque ellos no tienen lengua. Soy su delegado y le pregunto asombrado. Gritaba y murmuraba, muy malhumorado. ¿Qué es esa cosa que con mi trófula ha creado? Mister, he said, with a solo stisness, I am the Lorax. I speak for the trees. I speak for the trees. For the trees have no tongues. And I'm asking you, sir, at the top of my lungs. He was very upset as he shouted and puffed. What's that thing you've made out of my trófula tough? Mire, Lorax, le dije, no quiero ser inoportuno. Tan solo taleo un árbol, no echo daño alguno. Estoy siendo útil. Es más, esta cosa es un tapante. Un tapante es algo que hay que tener en el estante. Es una camisa, una media, un sombrero y un guante. Pero aún tiene otros usos. Sí, muchos más, muchos más. Puede servir de alfombra, de almohada, sábana o disfraz. Y del forro de bicicleta o de cortina quizás. El Lorax dijo, Señor, la codicia lo enloquece, me parece. En el mundo no hay un habitante que compre su inútil tapante. Look, Lorax, I said, There's no cause for alarm. I chopped just one. I'm doing no harm. Three, I'm being quite useful. This thing is a need. A need finds something that all people need. It's a shirt. It's a sock. It's a glove. It's a hat. But it has other uses. Yes, far beyond that. You can use it for carpets, for pillows, for sheets, for curtains, or covers for your bicycle seats. The Lorax said, Sir, you are crazy with greed. There is no one on earth who would buy that food need. Pero entonces, al minuto, pude probarle su error, cuando en joven elegante, mucho admiró mi labor. Este tapante, señor, es justo lo que quería, y a tres con cuarenta y dos lo compró ese mismo día. Me reí de Lorax. Ya ve, pobre tonto. No se puede saber lo que alguien comprará de pronto. But the very next minute, I proved he was wrong. For just at that minute, a chap came along. And he thought that the need I have need was great. He happily bought it for $3.98. I laugh at the Lorax. You poor stupid guy. You never can tell what some people will buy. Le repito. Hablo en nombre de los árboles, señor. Estoy ocupado. Le contesté. Cállese ya, por favor. Corrí al cuarto, y en pocos segundos, construí un teléfono radio. Hice una llamada urgente, y mis hermanos, mis tías, mis tíos, a toda mi gente, y les dije, Oigan, esta es la oportunidad, para que los jue una vez se hagan ricos de verdad. Vengan rápido. Tomen la ruta que va al norte, no rundo. A la izquierda, en Viarquén. Y derecho, al sur, sorrundo. I repeat, cried the Lorax. I speak for the trees. I'm busy, I told him. Shut up, if you please. I rushed across the room, and in no time at all, built a radiophone. I put in a quick call. I called all my brothers, and uncles, and aunts. And I said, listen here. Here's a wonderful chance for the whole Wensleyer family to get mighty rich. Get over here fast. Take the road to the north niche. Turn left at Weehawken. Sharp right at South Stitch. Y en muy poco tiempo, en la fábrica que construí, lo fue una vez, sin contratiempo, tejían con frenesí. Todos tejían tapantes, como hormigas en sus hormigueros, al son de los hachazos certeros que talaban los trúfulas del sendero. And, in no time at all, in the factory I built, the whole Wensleyer family was working full tilt. We were all needing needs, just as busy as bees, to the sound of the shopping of trúfula trees. Oh, vaya, oh, cómo creció mi negocio. Ya no tuvimos un momento de ocio, así que pensé yo. Talar solo un árbol, en cada intento, era demasiado lento. Por eso, inventé mi super hacha que hacha, que a cada hachazo, cuatro trúfulas despachas. Y así hacíamos tapantes, cuatro veces más rápido que antes. Y el Lorax, por unos días, no lo vi en la cercanía. Then, oh, baby, oh, how my business did grow. Now, chopping one tree at a time was too slow. So, I quickly invented my super axe hacker, which whacked off four trúfulas trees at one smacker. We were making needs four times as fast as before. And el Lorax, he didn't show up anymore. Pero, a la semana siguiente, él llamó a la puerta de mi oficina nuevamente, y me respondió. Yo soy el Lorax, quien por los árboles habla, esos que talas tan rápido y a la diabla. Pero también estoy a cargo de los barbalús marrón, que jugaban a la sombra en sus trajes barbapillón, dándose con los frutos de trúfula un fiestón. Ahora, gracias a que talas mis árboles casi de raíz, ya no quedan frutos de trúfula infeliz. Y mis pobres barbalús en sus panzas panzones, en vez de frutas, tienen gases y retortijones. Pero, la semana siguiente, él no quedó en mi nueva puerta de la puerta de la puerta de mi oficina. Y me respondió. Yo soy el Lorax, quien habla por los árboles. Que se va a comer, que se va a comer, como se va a comer. Pero, yo soy también en charge de los barbalúes, que jugaban en su brazo, en su barbalúes, y se van a comer en trúfula infeliz. Ahora, gracias a que los árboles están en los árboles, no hay suficiente trúfula infeliz, y mis pobres barbalúes están todos los grumbes, porque tienen gases, y no hay comida en sus trúfulas. Les gustaba vivir aquí, pero ya no se pueden quedar. Tienen que buscar comida, tal vez la puedan hallar. Buena suerte, amigos. Yo, fue una vez, me afligí, de gran modo, viéndolos así marcharse a todos. Pero, el negocio es negocio. Y sabes, el negocio ha de crecer, por mil razones. Pese a los retorcijones de los panzas panzones. They love living here, but I can't let them stay. They have to find food, and I hope that they may. Good luck, boys, he cried, and he sent them away. I, the ones here, felt sad, as I watched them all go. But, business is business, and business must grow, regardless of crummies in Tommy's, you know. No quise hacer daño, no quise de veras, pero tenía que crecer, y crecí por doquiera. Creció mi fábrica, crecieron mis carreteras, crecieron los carretones y las cargas enteras, de los tapantes de gran manera. Salían los transportes, hacia el sur, hacia el este, hacia el oeste, hacia el norte. Seguí creciendo, viendo más tapantes. Y creció mi dinero, que para mí era lo importante. I meant no harm, I most truly did not, but I had to grow bigger, so bigger I got. I biggered my factory, I biggered my roads, I biggered my wagons, I biggered the loads, of the needs I shipped out. I was shipping them to the south, to the east, to the west, to the north. I went right on bickering, selling more needs, and I biggered my money, which everyone needs. Justo entonces regresó. Yo arreglaba unas tuberías. Cuando el fastidioso Lorax volvió con sus majaderías. Soy el Lorax. Toció y gruñó, estornudó y resopló, resoyó y refunfuñó. Fue una vez. Gritó, gritó con un grasnido grasnado. Fue una vez. Estás haciendo un humo muy ahumado. Mis pobres cisnes cisneros ya no pueden cantar ni una nota. Con la garganta ahumada, ningún canto de ella brota. Then again he came back. I was fixing some pipes when that old nonsense Lorax came back with more grapes. I am the Lorax. He coughed and he whiffed. He snit and he snuffed. He snargel, he sniffed. One slayer. He cried with a gruffles corp. One slayer. You're making such smongulous smoke. My poor swummy swamps. Why? They can't sing a note. No one can sing who was smog in his throat. Por eso, dijo el Lorax. Perdona mi tos. No pueden vivir en este lugar atroz. Así que los mando a otro sitio. Adiós. ¿A dónde irán? Solo ellos sabrán. Tendrán que volar un mes o quizás un año. Huyendo del humo que les hace daño. And so, José del Lorax, please pardon my cough. They cannot live here, so I'm sending them off. Where will they go? I don't hopefully know. They may have to fly for a month or a year to escape from the smog you smogged up around here. Pero eso no es todo, gritó el Lora furioso. El glopiti glopitoso de tus máquinas es odioso. Hay un chirrido espantoso. Día y noche, noche y día. ¿Y qué haces con los desechos pegajosos? Mira, oh sucio fue una vez. ¿Dónde los vacías? What's more, snap the Lorax. His dender was up. Let me say a few words about glopiti glop. Your machinery shocks on day and night without stop making glopiti glop. Also a shlupiti shlup. And what do you do with this leftover goo? I'll show you. You dirty old one's litter man, you. Has enfangado el estanque de los peces zunzumbantes. Tienen las agallas pegadas y ya no pueden zunzumbar. Por eso se han de marchar. Oh, su futuro es desesperante. Caminarán con sus aletas, tristes, cansados, errantes, en busca de otras aguas menos repugnantes. Entonces me enojé de verdad. Me enojé muchísimo en realidad. Y le grité a Lorax, viejo, ahora me oirás a mí. Solo sabes gruñir y decir mal, 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 mal. Pues bien, yo también tengo derechos y por eso te digo a ti que pienso seguir haciendo justo lo que hago aquí. Y te advierto Lorax que pienso agrandarme, agrandarme, agrandarme y agrandarme. Convirtiendo más árboles trúfulas en tapantes. Algo que todos, todos tienen que tener en sus estantes. And then I got mad. I got terribly. I yelled at the Lorax. Now listen here, dad. All you do is jab, jab. And say bad, 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 bad. Well, I have my rights, sir. And I'm telling you, I intend to go on doing just what I do. And for your information, you Lorax, I'm figuring on biggering and biggering and biggering and biggering. Turning more trúfulatrices into needs, which everyone, everyone, everyone needs. Y en ese mismo instante, oímos el trágico machetazo. Desde el campo llegó el alucinante zarpazo. Del hacha en el árbol. Y el árbol que caía. Era el último. El último de los trúfulas que había. And at that very moment, we heard a loud whack. From outside in the fields came a sick and smack. Of an ax on a tree. Then we heard a trifle. The very last trúfulat tree of them all. Sin más árboles, no más tapantes. Se acabó el trabajo. En un santiamén, mis tíos y mis tías se despidieron de mí en la noche fría. No more trees, no more needs, no more work to be done. So, in no time, my uncle and aunts, everyone, all wave me goodbye. They jumped into my cars and drove away under the smoke-smoking stars. Y se marcharon en mis coches, bajo las estrellas más tiznadas que la noche. Tan solo quedaban, bajo el cielo que tan mal olía, mi enorme fábrica ahora vacía. El lórax y yo. Now all that was left, the bad smelling sky, was my big empty factory, the lórax and I. El lórax no dijo nada. Me echó una mirada, una triste mirada, por tanto dolor velada, mientras por los pantalones a sí mismo se izaba. Jamás olvidaré su cara de desconsuelo, los ojos tan tristes con que levantó el vuelo. De esta manera de aquí se marchaba, por un agujero en el humo que ocultaba el cielo. Ni rastro ni huella de él nos quedaba. El lórax no dijo nada. Solo me dio un mirada. Solo me dio un mirada muy triste, triste mirada. Lo único que Loras en este triste lugar dejó fue un montoncito de piedras con una frase que grabó. A menos que... ¿Qué significaba? No entendí la esperanza que encerraba. And all that the lórax left here in this mess was a small pile of rocks with the one word on less. Whatever that meant, well, I just couldn't guess. Esto pasó hace tanto, desde entonces cada día siento gran melancolía y lloro este amargo llanto. Mis edificios abandonados se han ido desmoronando. Entre tanto se afligía mi corazón desolado. That was long, long ago. But each day, since that day, I sat here and worried, and worried away. Through the years while my buildings have fallen apart, I worried about it with all of my heart. Pero ahora, dice fue una vez, ahora que tú estás aquí, las palabras del Loras son claras para mí. A menos que alguien como tú le dedique la vida a este cometido, la esperanza se habrá perdido. But now, says the ones, Lear, now that you're here, the word of the Loras seems perfectly clear. Unless someone like you cares a whole awful lot, nothing is going to get better, it's not. Así que toma, dice fue una vez, y deja caer algo a sus pies. Es la última semilla de aquellos trúfula de maravilla. Hazte cargo de ella, hazla renacer. Pues árboles trúfula es lo que hay que tener. Planta un nuevo trúfula y cuídalo mucho. Dale agua limpia, dale aire puro. Haz crecer un bosque, protégelo de talas, de cerruchos y de hachas, para que Loras y sus amigos así algún día puedan regresar aquí. So, catch, calls the ones, Lear, he let something fall, it's a trúfula seed. It's the last one of all, you're in charge of the last trúfula seeds. And trúfula trees are what everyone plant a new trúfula needs. Treat it with care, give it clean water and feed it fresh air. Grow a forest, protect it from axes that hack. Then the Loras and his friends may come back. Y colorín colorado, este cuento no se ha terminado. Siembra una semilla para el Loras y su costado. A menos que... A menos que... A menos que... Gracias por ver el video.